La vida y las cosas siempre pasan por algo. Nos complementamos muchísimo y por eso es tan d***oso. Todas las cosas que dicen, el 80% son mentiras. Ana Perro habló nuevamente del complicado proceso de duelo que vive actualmente a una semana de la pérdida de la vida del conductor Fernando del Solán. De hecho, Ana Perro estuvo confesando a través de sus historias de Instagram que el pasado día sábado definitivamente no había sido un buen día y por esa misma razón, ella decidió compartir a través de sus redes sociales esta especie de montaña rusa de emociones con las cuales ella ha tenido que estar lidiando en los últimos días. Espero que lo que yo pueda decir les pueda ayudar a alguien más que esté en mi situación o que esté pasando. La esposa del conductor argentino estuvo mencionando que sobre todo en estos momentos hay una serie de preguntas que pueden hacerte que realmente no tienes como responder porque definitivamente son momentos que no sabes cómo explicar cómo te sientes. No hay forma de decir cómo estás, jamás. Solamente siente. Incluso estuvo mencionando que atravesar por todo este proceso de duelo te da el derecho de poder aislarte y no dirigirle la palabra a aquellas personas que no deseas hacerlo. Y desde ese momento, a pesar de toda la tristeza que ella puede sentir, Ana Perro estuvo siempre mencionando que se iba a encargar de honrar la memoria del famoso conductor y que seguiría entonces llevando su legado con mucho amor. Se vale llorar, date el chance de llorar, date el chance de estar triste, de enojarte. Y reveló que a pesar de que puede tener días realmente muy malos, ella siempre intenta no tirar la toalla. Tienes que atravesar todas las capas de los duelos para poder sanar. También estuvo explicando que para ella los días ya no son buenos o malos, sino que simplemente son días en los cuales a ella se le acaba la fortaleza. Días en los cuales ella prefiere alejarse de todo y centrarse en estar con ella misma. Los demás días hayan sido buenos, ¿no? Los demás días tuve un poquito más de fortaleza. Sin embargo, desde la partida física de este querido conductor, muchos de los usuarios a través de las redes sociales le han demostrado a Ana Perro que no se encuentra sola y que están allí para acompañarla en su pesar. Agradeciendo a todos, sé que no he contestado muchos mensajes. Recordemos que a pesar de que la pareja llevaba aproximadamente cuatro años juntos, recientemente el pasado mes de abril, habían decidido unir sus vidas para siempre en una sencilla pero hermosa ceremonia frente al mar. Ayer no fue un buen día, nada bueno. Definitivamente todo el proceso con el cual está lidiando Ana Perro es perfectamente normal. Despedirse de un ser querido, sea de una forma sorpresiva o no, nunca va a ser una tarea fácil. Por eso Ana ha decidido abrir su corazón y hablar de todo este proceso a través de las redes sociales para apoyar a aquellas personas que de alguna forma transitan por esa misma situación por la cual ella está viviendo. Pero sin duda alguna es perfectamente válido que como ser humano tenga días no tan buenos y días en los cuales no quiere hablar con nadie. Quiero saber qué opinas al respecto así que déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.